Desde su campaña, la Alcaldía de la provincia de Huancayo, de Niscuba, ha repetido su promesa de mil millones de soles en inversión. Pero hasta el momento, su capacidad de gasto ha sido mínima, al no lograr ni el 30% de avance en los primeros cuatro meses. Por asignar recursos en un total de 26 millones para la ejecución de proyectos en beneficio de la población de Huancayo. ¡Bravo! Ante esto, las utilidades de la Caja Huancayo le cayeron de milagro, ya que esos 26 millones de soles reducirán los mil millones que prometió conseguir al asumir la presidencia del AMPE, a pesar que esto no sería de su gestión. Manipular a la población, porque lo que ha hecho hoy día es una manipulación de la población, queriendo hacer ver que él está luchando por esto. Cuando esto es una aprobación unánime del consejo, acá no ha convencido a nadie el alcalde, no ha convencido a ningún regidor, le dijo, vamos, no, es unánime y eso nosotros lo teníamos anticipado. Para esto ocurrieron una serie de eventos que para el regidor Sabino Blancas, todos llevarían el nombre de Denis Cuba para lograr un baño de popularidad. Incluso ha pedido a los alcaldes distritales que cada uno venga con 50 personas, creo innecesario eso, porque el alcalde, el día de ayer tuvimos una reunión. Todos los regidores, el día miércoles tuvimos una reunión en la cual él ya sabía, él ya sabía que había consenso para las utilidades. Estos son la serie de eventos y personajes que lograron que Denis Cuba tenga su baño de popularidad el último viernes, a costa de dinero, amenazas y agresión a la prensa. Las dos caras. Julio César Yayico, el edil de El Tambo, a pesar de pedir disculpas a los regidores en la sesión de consejo el miércoles 3 de mayo. ¿Cómo van las cosas? Yo si hay algo que pedir disculpas, lo hago cordialmente, cortésmente, fraternalmente. Dos días después, su personalidad cambió y el viernes empezó otra vez a despotricar contra los regidores, acusándolos de tener un pacto con la Caja Huancayo, a pesar de que días antes prometieron lograr las utilidades de la Caja. Repudia, sabido el pueblo de Repudia, sabido el pueblo de Repudia. Ese mismo día, en sesión de consejo, desconoció las marchas que se planeaban para el viernes, día en que se decidiría el monto de las utilidades de la Caja Huancayo. A ver, la población se organiza, nosotros, 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 no, es la organización social, usted ha visto, más bien no confunda. Ya en la marcha empezó a llamar lista a los participantes. Otro de los personajes fue Jersey Canchumani, excandidato de Demiscuba en su primera postulación al distrito de Huancayo. Canchumani se mostró a favor de las naranjas desde las elecciones 2022, estuvo cerca del edil del Tambo y el día de sesión de consejo provincial, se reunieron con funcionarios en una salida alterna a la alcaldía. También estuvieron presentes las amenazas, como se leen en estos mensajes de WhatsApp. Un agente municipal de Gualahoyo amenazó a su población con dejarlos sin desagüe, si es que no asistían a la marcha. También se vio a la teniente alcaldesa de Hualguas, Daisy Capcha, repartir dinero entre los asistentes. Los alcaldes de la naranja En una fila india, los ediles que lograron sus puestos con la naranja llegaron a la oficina de la alcaldía, mismos alcaldes que trajeron a su población para marchar en la calle Real. Aunque no se tuvo presencia del alcalde de Chilca, quien estaba molesto con Cuba por no asistir al aniversario de su distrito. Ellos no fueron los únicos personajes que asistieron a la oficina del alcalde. También se vio a la cuestionada jefa del SAT, Adriana Elisa Taza Cantazaro, la abogada y ex perulibrista Plotilde Castillón, entre otros personajes que registramos. Registro audiovisual que molestó a la seguridad de Dennis Cuba, que como cual matón con mascarilla y capucha usó la fuerza, arrastró al reportero de cadena televisión lejos de la oficina del alcalde, hasta cerca de las escaleras, algo que pudo terminar en tragedia. A su vez, impidió a la prensa de otros medios registrar la llegada de personas a la alcaldía. Asimismo, esto se pudo evitar ya que el gerente de seguridad ciudadana se negó a que la policía ingresara a la municipalidad. E incluso intimidó a la seguridad particular de la caja Huancayo. Sumado a esto, estuvo presente en la sesión a puertas cerradas de la caja, en la cual solo estarían presentes socios, al ser de carácter reservado. Gracias a estos hechos, el alcalde, con gran sonrisa en el rostro, salió al frente de la municipalidad y tomó como un triunfo los 26 millones de soles y volvió a comprometerse con los mil millones. Aquí ratificar que nosotros cumpliremos con la gestión de mil millones para Huancayo. El regidor Sabino Blancas le recordó que este triunfo está en las manos del Consejo Provincial y su decisión no logró esta cantidad de dinero. Manipular a la población, porque lo que ha hecho hoy día es una manipulación de la población, queriendo hacer ver que él está luchando por esto, cuando esto es una aprobación unánime del Consejo. Acá no ha convencido a nadie el alcalde, no ha convencido a ningún regidor, le dijo, vamos, no, es unánime y eso nosotros lo teníamos anticipado. Estamos trabajando para que estas utilidades lleguen a los escritos más necesitados, a los pueblos más olvidados. El 25% de nuestras utilidades se va a respetar y eso va a ser hasta el último día de nosotros. Sumado a esto está la posible denuncia que se realizó por el presidente de la Caja Huancayo, Jorge Solís, por pánico financiero al mal informar a la población. La Caja no hace obras, la Caja entre utilidades. ¿Usted está manifestando entonces que toda la población de los diferentes distritos han sido manipulados para llegar en esta tarde? En efecto, los han mal informado. ¿Manipulado o mal informado? Los han manipulado, los han mal informado y están cometiendo un grave tentado. Con un daño financiero se llama pánico financiero.